Música 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 ¡Gracias! 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 Vamos a cantar un par de canciones que son lindas y la verdad es que para escucharlas que nos gustaría, de parte de todos nosotros, que nos ofreceran un poquito de atención. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Aunque no lo creáis, la garganta, pues, habla aquí. Si la gente no se calla, no podemos hacer más. Vamos a descansar un poquito. Vamos a tomar una copia de pistelas y ahora venimos en cinco minutos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!